1, 2, 3 pas de puré. Tan leve. 1, 2, 3 y giro. Tan leve. 1, 2, 3 pas de puré. Tan leve. 1, 2, 3 pas de puré. Tan leve. Dos. Tres paz de buré. Tan leve. Uno. Dos. Tres paz de buré. Tan leve. Uno. Dos. Tres paz de buré. ¡Tú! ¡Fuera! ¡Enseguida! ¿Qué es lo que ha dicho? Por favor, señorita. Déjelo. Está bien. Volvamos a lo nuestro. Venga. Tan leve. Uno. Dos. Tres paz de buré. Tan leve. ¡Ballé! ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Es algo normal. Algo normal. Yo iba a clases de ballet. ¿Lo ves? Sí, para tu abuela. Para niñas. No, no, no. Para chicos, Billy. Los chicos juegan al fútbol o... boxean o... luchan. Pero, joder, no hacen ballet. ¿Quién va a clases de lucha? No empieces, Billy. No sé qué tiene de malo. Sabes perfectamente qué tiene de malo. No lo sé. Sí que lo sabes. ¡No lo sé! ¡Claro que sí que lo sabes! ¿Por quién me tomas? Lo sabes muy bien. ¿Qué? ¿Qué quieres decirme, papá? Te estás buscando un tortazo. No, no, en serio. Ya, Billy. ¡Billy! No son todos maricas, papá. Algunos bailarines son fuertes como los atletas. ¿Qué me dices de Winesleep? Era un bailarín de ballet. ¡Billy! ¡Billy! ¡Billy!